Un mundo entero por descubrir, así define la provincia la nueva campaña de turismo lanzada por la Diputación y que quiere mostrar que las posibilidades que ofrece el territorio segoviano no tienen nada que envidiar a algunos puntos emblemáticos del planeta. No he podido evitar desde luego transportarme a momentos vividos en estos escenarios que me han llevado a darme cuenta de la fortuna que tengo de representar a todo lo que significa esta provincia, el mundo entero en 6.921 kilómetros cuadrados. Lugares tan diversos como Nava Fría, las Hoces del Duratón, Coca, Nava de la Asunción, los Bosques del Espinar o el Paso del Camino de Santiago por la provincia, centran esta primera propuesta de la campaña, con seis vídeos que podrían estar grabados en Estados Unidos, Canadá, Roma o Venezuela. Con esta campaña, en la que la imagen y el sonido pelean por hacerse con el protagonismo de un relato que nos lleva entre árboles, aguas, castillos, bosques, grafitis y atardeceres, queremos atraer a nuestra provincia a todos aquellos visitantes que apuestan por el turismo de interior, pero también abrírsela en canal a los propios segovianos y segovianas, mostrándoles parajes increíbles a vista de pájaro y propuestas rompedoras a pie de calle. Montajes que buscan despertar en el potencial visitante el gusanillo por vivir una experiencia única sin salir del territorio segoviano, porque no solo se orienta a quienes puedan llegar de fuera, sino a los propios segovianos que quieran conocer o redescubrir rincones de la provincia. Nuestra provincia alberga un inmenso potencial turístico, con localidades llenas de historia, naturaleza y tradiciones que ofrecen experiencias únicas a quienes puedan visitar. Esta campaña que presentamos surge de la necesidad de los viajeros de encontrar destinos donde puedan disfrutar de experiencias auténticas, sostenibles y personalizadas. En definitiva, de experiencias únicas, que es lo que hoy en día nos gusta vivir a todos. Las instalaciones de la Mencía en Sotosalvos han sido el escenario para la presentación de esta campaña de turismo de la provincia de Segovia.